La luna y su deseo fue culpa de la luna La fe de amor, en el trabajo de ti Su brillo de ventre, nuestros ojos y frutas La luna y su corazón, espacios como arena Dobro que ser cebiera, mi corazón Al cielo me ha preso, brindarme súper cruz La luna y su corazón, espacios como arena ¡Gracias! 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 Ahora, a través de la trama, con eso, y se llama, y al dico lo que se capisce, Rocco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Find more! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Yatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat que reunirse todos los grupos de la escuela bajo la supervisión de Luisa presentaremos un pezo que se llama Vila Cubana que fará ver el alzón cubano, la reta y la facciata y también un pezcetino de la película del casino, vallo tipico cubano señores, el sabor latino y el colorado salserri en Vila Cubana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!